Hemos consolidado un acuerdo con más de 80 empresas para tener una canasta escolar que siga el 3,2% de actualización de precios a lo largo de los próximos meses, que tiene centralmente por objetivo garantizar que los gastos, sobre todo en marzo, de nuestras familias sean gastos que estén controlados, que no golpeen el salario, que no golpeen los ingresos y que nos permitan garantizar que los chicos vayan al colegio normalmente. Ministro, también agradecerle porque sé que trabajó en el compromiso de este tema con la enorme mayoría de las jurisdicciones de la Argentina para que no sea solo un acuerdo que influye en las escuelas de capital o en las escuelas de provincia, sino en las escuelas de todo el país. Esperamos ese compromiso de todos los gobiernos provinciales, entendiendo que cuando bajamos el gasto de las familias en términos de lo que influye el gasto de inicios de clases en marzo, lo que estamos haciendo es ayudar a que vivan un poco mejor. Quiero agradecerle muy especialmente a ustedes y en nombre de ustedes, a cada uno de los representantes, de los dueños de las distintas escuelas de gestión privada en la Argentina que participan de este compromiso y que de alguna manera ayudan a que millones de familias argentinas vean aliviadas sus cuentas a partir del mes de marzo.